Estos son los hechos que hicieron historia en el mundo del deporte, un 7 de enero. En 1973, nació Rafael Dudamel, ex futbolista y actual director técnico venezolano. En su carrera profesional, se desempeñó como arquero en el fútbol colombiano. Jugó en equipos como Huila, Santa Fe, Millonarios, Cortulua, América y Cali. 1977 es el año en el que se estrenó la histórica película La Guerra de las Galaxias. En ese mismo año, nació el futbolista italiano Marco Storari, jugaba de guardameta y su último club fue el Milan. Ganó cuatro títulos de la Serie A con la Juventus y con el Milan conquistó la Liga de Campeones en 2007. En 1985, nació Lewis Hamilton, es un piloto británico de automovilismo. Fue piloto de la escudería McLaren, con la cual fue campeón en 2008 y subcampeón en 2007. A partir de 2013, se convirtió en el piloto de Mercedes, resultando campeón en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, igualando los siete títulos de Michael Schumacher. En 1991, llegó al mundo el extremo izquierdo Eden Hazard, que debutó con el Lille de Francia. Actualmente, defiende los colores del Real Madrid. Estos son los hechos que hicieron historia en el mundo del deporte un 7 de enero.